Se comentó, claro, todos sabemos que la situación, el encierro, hace que las parejas de repente se formen espontáneamente. El problema es cuando no es espontánea esta pareja, porque aquí afuera, digamos en el mundo real, se dijo, y lo comentó de hecho Andrés Baile, porque él tenía su fuente, Ah, lo tengo claro, sí. que te habían pagado unas luquitas para involucrarte sentimentalmente con Carla, y que tú habías accedido y habías cobrado, y que finalmente esto fue un engaño para el público. Esta relación no era relación, era trabajo. O sea, le escuché de todo, incluso que 100.000 pesos por beso, ¿le escuché por ahí también? 100.000 pesos por beso. O sea, ojalá hubiera sido así. ¿Hubías accedido si hubiese sido una propuesta? Fue feliz, pues imagínate, le hubiera un besito y chan chan, si es luca. ¿En serio? Y más un besito rico y un platudo rico. Y calugazo fuerte, 150. A miércoles. Ojalá, Andresito, ojalá, compadre, si usted los tiene para pagarme, no, hágalo, porque a mí no me los pagaron. ¿En serio? Ni siquiera hubo una propuesta de que hoy has tenido una disputa con don Andrés Baile. ¿Por qué Andrés Baile sabe tantos detalles? Algunos, bueno, tú dices que este no es específico, que no está acertado, pero el resto de las cosas, ¿cómo será que se ocurre? Para saber de información, hay un soplón dentro del equipo de señor Narcason, él mismo lo ha dicho. Exactamente. Y se puede saber detalles. Dentro del círculo íntimo que él tiene, obviamente hay alguien que no está pasando de información. Oye, ¿cómo se filtró el final de Las Vegas también? Absolutamente todo se sabe. Acabas de decir, en mi caso, no. O sea, a ti no te ofrecieron, pero ¿conoces de otras parejas a las que les hayan ofrecido o que las hayan... Persuadido. Persuadido, incitado, combinado a tener alguna relación, invitado a tener una relación dentro del reality? Uno a veces escucha cosas, pero tampoco uno no las puede comprobar y emitir los juicios así, uno puede contárselo a un amigo, pero decirlo en cámara, yo creo que no es el momento. ¿Y si nos lo cuentan a vosotras en el corte comercial? Porque uno puede escuchar un rumor, uno puede escuchar un cahuín, pero en mi caso yo no voy a ser el... El sapo. Claro, porque no me corresponde tampoco. Pero si escuchaste cahuines. Porque vos están en el error también. Ya, pero ¿escuchaste cahuines de que se le pagaba a alguien para que formara pareja? No, no pagar, no, no. Nunca he escuchado el cahuín de pagar. He escuchado realmente el cahuín de que se le sugiere. Perfecto.